Este bombillo rojo que alumbra intermitentemente es en realidad una alarma silenciosa con la que taxistas podrán alertar que están siendo víctimas de atraco o de algún delincuente. Se trata de un botón oculto que envía la señal al dispositivo ubicado en la placa o en el techo. La estrategia fue diseñada por la policía. Buscamos con esta herramienta una solidaridad de todo el gremio, pero también una participación inmediata de la comunidad y de las autoridades. Los más complacidos con esta alarma son los taxistas como Alejandra, a quien ya la habían atracado y ahora se siente más segura para hacer su labor. Mucho dueño de lo ajeno, entonces para que nos colabora más y nosotros sentirnos más seguros. ¿A usted ya le había pasado? Sí, ya me atracaron una vez y maluco, eso se siente súper feo y a nadie quisiera que le pasara. Muy buena seguridad para uno como taxista y para el pasajero. Auxiliares de la policía son los que hacen la instalación gratuita de la alarma y si se hace de manera particular tiene un costo de 25 mil pesos. A la fecha 400 taxistas cuentan con ella. ¡Gracias!